Y el Ministerio Público anunció que efectivamente avanzan en una investigación sobre Oscar Voidanich, quien fue imputado por presunta frustración de la persecución, ejecución penal y lavado de dinero. Y todo tiene que ver con investigación abierta en torno al caso Darío Messer. Recordarán ustedes que se había cajoneado por un buen tiempo un informe técnico sobre los movimientos financieros del que en algún momento abrió cuentas en Paraguay y fue la puerta de ingreso para aparentemente lavar dinero que proviene de territorio brasileño. Cinco años después de que fuera abierta la investigación, el Ministerio Público presentó la imputación contra Oscar Voidanich por presunta frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero. Según la Fiscalía, habría frustrado el comiso de bienes del dolero de doleros Darío Messer. La imputación resalta que en abril de 2018, tras recibir tres reportes de operaciones sospechosas en relación a Darío Messer, empresas vinculadas a este y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros, CEPRELAT remitió un informe al Ministerio Público, pero excluyó el párrafo donde se señala que las personas vinculadas al reporte eran cercanas al entonces presidente de la República, Horacio Cartes. En diciembre de 2018, en comparecencia ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre el Lavado de Dinero atribuido a Darío Messer y asociados, recibió en audiencia a Oscar Voidanich, quien en la ocasión justificó que recién después de 17 meses haya remitido las denuncias ante la Fiscalía, asegurando que la CEPRELAT no podía analizar todos los reportes de operaciones que le llegaban porque tenía pocos funcionarios y escasa infraestructura. No podemos enviar al Ministerio Público, tenemos antecedentes de Messer en el exterior, el Ministerio Público, y me va a decir, enviamos un informe, el informe que enviamos al Ministerio Público tiene que tener todo el marco completo de cinco años atrás, lo que pasa es que el Ministerio Público no nos va a recibir cualquier cosa, nos pide informe, informe detallado, entonces tuvimos que hacer el recuento nacionalmente acá en Paraguay, qué está haciendo este señor y sus empresas vinculadas, y a medida que empezamos la investigación surge una empresa. Además de la imputación, la Fiscalía solicita medidas alternativas a la prisión para el ex alto funcionario cartista. La imputación firmada por los fiscales Jorge Arce, Denny John Pack, Francisco Cabrera, Alma Sayas y Diego Arzamendia, afecta también a las exfuncionarias de Ceprelat, Raquel Cuevas y Melisa Parodi.